Es una religión monoteísta, pero a la vez es una religión animista. ¿Qué quiero decir? Que esta religión tiene una sola, tiene un dios, que en este caso sería monoteísta, pero sería a la vez animista. En el vudú, por ejemplo, en el vudú haitiano, el dios se le llama Bondié, que no es un dios. Bondié, que sería buen dios, y no es un dios, sino una diosa. O sea, es una religión monoteísta y la deidad es una diosa. La deidad es una diosa, no es un dios, sino una diosa, sería Bondié, que sería buen dios. O sea, es una religión matriarcal. Sí. Todo lo contrario que sucede con el judaísmo, el islam, cristianismo y el cristianismo. Las tres religiones del libro. Una vez nos comentaste que los sacerdotes vudú tienen un ritual para dejar un espíritu o una deidad de guardián en un lugar en concreto. No solo los unganes o sacerdotes vudús pueden hacer eso. También en la brujería dominicana tienen ciertas cosas que, por ejemplo, en la República se conoce como vacá. Que es como adquirir un espíritu que se puede transformar, puede tomar forma ya sea de perro, gallina o hasta un pájaro si quiere. Pero esto la gente común no lo ve. Esto solamente lo ve el dueño, el propietario de este ser. Te va a cuidar tu propiedad y te va a dar riqueza. Pero estamos hablando de un espíritu o de una deidad. Sería una deidad, perdón. Estamos hablando de una deidad protectora. Sí. Entonces en este caso se trata de un ritual. Por ejemplo, si tienes una casa para que te proteja la casa, si tienes una plantación de caña. Sería más el cultivo, por ejemplo, o si tú quieres riqueza, este ser te va a dar lo que tú le pidas. Siempre y cuando tú le cumplas con lo que él te vaya a pedir. Por eso es que hay gente que no juega con esto, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pide? Lo que más le gusta a esto es que tú le des sardinas en latas. Porque esto es como un servicio, ¿sabes? Pero ¿y cómo te pide desde el otro mundo? No es desde el otro mundo. Es que eso se transforma. Puede ser una gallina o un cerdo y puede hablar con el dueño. Yo no lo he visto, pero gente muy cercana sí que... Utiliza animales para comunicarse. Y quien es dominicano y si ve este vídeo, pues dará fe y testimonio de lo que estoy diciendo y sabrá de lo que hablo. Un vacá. Te da protección, riqueza, a cambio de que tú le puedas entregar algo importante. También, si tú quieres riqueza, él te pedirá algo. Es que hay cosas, ya te digo, que se pueden contar y cosas que no, porque son cosas demasiado fuertes. He conocido de gente que, de repente, tú lo ves así con toda la salud del mundo. Deportista, bien, vamos, un dios griego. Sí, 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 sí. Y de repente ves que esta persona enferma así de repente de la noche a la mañana, porque se ha metido donde no tenía que meterse. Y de repente muere. Van al médico y le hacen la autopsia. Y no sale nada. Una autopsia sin resultado. Que puede ser que sea de un infarto, lo más que de repente le sube una fiebre, tiene fiebres así, una fiebre de repente, de repente. Y que ha muerto de esto y no sabes más. En algunos lugares, pero bueno, y esto sería más en la zona de la frontera con el vecino país, con Haití. En las que al féretro se le da varias vueltas para que el alma se pueda perder y que no moleste a los vivos. Esto ya no... Es lo que yo he podido ver, ¿verdad? Lo que yo he preguntado, que por qué se hace eso. Otra cosa que también quería decir es, por ejemplo, hay cosas que son muy raras. Yo, por ejemplo, he visto personas, he ido a fiestas, que se le puede decir templos budús, pero simplemente por curiosidad. Porque esto lo hacen cada cierto tiempo, cada... yo qué sé, digamos que hoy es el día de San Esteban o de San José, de San Antonio, que yo no le doy tanta importancia a estas fechas ni nada. Simplemente como cualquier chico joven que le da curiosidad por ver qué pasa dentro de algo, ¿sabes? No sé. He ido a esos sitios, allí se le llama... A diferencia de en Haití, en Haití se le llama vudú o en otros países, en mi país se le llama fiestas de palos, que es como la santería, pero santería dominicana. Y he visto unas señoras mayores que son las sacerdotisas que se le llaman brujas o curanderas o hechiceras o yo qué sé. Y son señoras de, yo qué sé, de setenta y pico o señoras que tú te preguntas... Que, bueno, que en su estado normal, así como estamos nosotros aquí, las ves así normales. Y vale, pero cuando están en trance, ves a estas personas mayores a hacer unos movimientos o a hacer ciertas cosas que tú te preguntas. ¿Cómo hacen eso? Porque yo lo que he llegado a ver es que señoras mayores de ciertas edades cogen una botella de ron, como... ¿Sabes el ron de caña? Que este ron lo coges así con un... Ponemos el mechero ya. Pones el mechero y vamos, con esto puedes armar una hoguera y... Y esto es como el uranio, que peta. Y coger esas botellas y empezar a beber así, 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 así. O se la... empiezan así, se la ponen así en el ojo, en los ojos, y empiezan a hacer así. Y por ahí empiezan a hacer esto así. O por las orejas empiezan a hacer esto. Y a bailar o... Unos bailes que yo no sé cómo... Estas señoras pueden hacer esto. O arrastrarse como las serpientes o... O coger... ¿Sabes la... Meterse en las hogueras descalzas? Sí. Hacer esto. Visto. Y esto, quien sea dominicano, que sea... Que sepa de lo que estoy hablando, sabrá de lo... Sabrá... Tú la has visto con tus ojos. Con mis propios ojos. Lo que claro... Hay... Hay gente que no le gusta, por ejemplo, sus familiares, que no le gusta que les graben. Porque esto también... Dentro del... De la cultura popular... Si te ven con un móvil te van a decir, oye, no... Esto es una falta de respeto. Al ser no le gusta que tú hagas esto o lo otro. Si vas a venir aquí... Ven con respeto, compórtate, que... ¿Sabes? Tienes que ir allí con respeto. O lo que he visto también es gente que... Coge alfileres cuando está en trance. Y se traspasa así. Con alfileres así, se traspasa. Se traspasa. Y... Te preguntas... ¿Cómo puede una persona normal hacer esto? ¿Cómo lo pueden hacer? O cogen una vela. Que en este caso, vio una vez a una señora. Que cogía una vela de... ¿Sabes las velas? Que son así, que le ponen a los... Las velas de cera. Las velas de cera. No sé cómo se le llaman aquí a la... Que son velones que van dentro de... ¿Cómo se le llaman? En sirio, Jordi. Un velón. Una vela grande. Allí se le llaman velón. Que es una vela grande, así como... Como estas latas que se le... Que son rojas a veces, o blancas. Cogen esto y empiezan a quemarse así. Así. Se empiezan a quemar. Pero luego que salen del trance... Los ves y... Como que nada ha pasado. Como que nada ha pasado y no les ves quemaduras ni les ves nada. Claro, y lo que yo supongo, que tú que tienes estudios, cuando observas estos rituales, digamos, desde una perspectiva de curiosidad dentro de la antropología, supongo que muchas veces no tienes una respuesta. Te quedas con las dudas como... Es como cuando alguien... Porque yo no lo voy a negar, yo soy creyente, yo respeto a cada quien. No practico ninguna religión, pero sí que creo que cada quien tiene su criterio, tiene sus cosas. Pero yo soy creyente y yo creo en mis cosas. Respeto a cada quien, si crees o no, no me importa, no me interesa si crees o no crees. Cuando dices que eres creyente, ¿qué quieres decir? Que yo creo que hay una fuerza superior, que existe un Dios. Para mí, para mí. Pero yo... Sin vincularte a una religión indeterminada. Yo me... Al cristianismo, yo soy cristiano, pero no lo practico. Pero respeto a cada quien, como que si tú eres de tal religión, si tienes alguna preferencia sexual, yo no te voy a cuestionar por eso, ni te voy a señalar. A mí eso no me interesa, yo solamente estoy por mí y a por mí. Pero siempre que ves ciertas cosas, te quedas con la duda. ¿Entiendes? Con la duda de lo desconocido, lo que tú no puedes dar una respuesta. Es como, por ejemplo, que alguien me pregunte, ¿tú crees en Dios? Yo digo, sí, yo creo en Dios. Y si me pregunta, ¿tú lo puedes ver? No, pero puedo sentirlo. Por ejemplo, tú sabes que el viento no lo sientes, pero no lo puedes ver. Pues eso pasa conmigo, con las creencias que yo tengo. Yo no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. ¿Cómo? A mi manera. Vaya, que crees que el sol no sale por casualidad, ¿no? Cada día. Te pones a pensar y es como, dices, uno tiene estudios, pero siempre tiene una duda. Siempre se cuestiona el por qué de esto, porque nadie lo sabe todo, nadie. Y quien me diga que... Que todo está escrito. Que me lo demuestre. Que levante la mano. Que me lo demuestre, que yo estoy dispuesto a escucharle durante un año, si es posible. Pero, por ejemplo, hay gente que cuando entra en trance, hace cosas... Ya te digo, que tú te cuestionas que cómo lo hace, que cómo, yo qué sé, como la señora que te había comentado. Pero había una persona que tenía fama de que cuando entraba en trance se le daba por comer. Y este cogía unas ollas así... ¿Como las del ejército? Vamos, que era para un equipo de fútbol. ¿Cuántas personas, crees? Unas diez personas no podían... Que podían comer. Sí, sí, sí. Y este empezaba a comer... O sea, una olla tipo las del ejército. Sí, y este se metía como una especie de... como en un cuarto. Habían ciertos puntos donde estaban asentados ciertos espíritus con... Es decir... Es una... Este es el altar principal, ¿no? O sea, era un templo vudú. Sí, es un templo vudú, ¿verdad? Pero dentro de este templo hay varios cuartos, o verás, varias habitaciones para diferentes tipos de deidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, cuando entraba en trance, él se metía a este cuarto y le pedía la comida o la comida del sacrificio. Pero que esto era como para diez personas, ¿sabes? Te veías estos y quedabas alucinado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que él empezaba a comer y empezaba a comer y tú lo veías ahí comiendo y tú decías, no, este hombre no se va a comer esto. Pero en trance, ¿eh? ¿Cuántos kilos más o menos a peso de comida? Yo diría que entre unos siete a diez kilos más o menos. ¿Diez kilos? Mentir, sin mentir y la realidad que un dominicano que si ve este vídeo, que lo desmienta y que diga que no, que no es así. Es decir, alguien que esté ligado a esto. A este tipo, habían personas que eran, a modo de broma, le dijeron, esta va a ser la última vez que va a hacer esto y ya verás lo que vamos a hacer. Pues cogieron aceite de pescado como aceite virgen. ¿Sabes lo que el pescado tiene como una especie de aceite? Ellos lo ponen como a secar. No sé cómo lo hacen para poder extraer el aceite del pescado. Pero es algo como puro, muy, muy puro. Que esto, si te lo comes, te... O diarrea o te va a poner a... Jugante y laxante. Sí, 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 sí. Pues hicieron una olla de espaguetis así, grande. Y debajo le metieron todo el aceite. Todo el aceite. Qué ganas de quitarle el hambre. Todo el aceite. Es un intermediario para que el espíritu pueda comerse la comida a modo de sacrificio. O sea, él es poseído en ese momento por el espíritu. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que él cuando se estaba comiendo toda esta comida, o todos estos espaguetis... Y debajo estaba el aceite. Estaba el aceite, pero claro que supongo que al ser un diablo, al ser un demonio, lo sabía. Pero como se comió todo, se comió todo, todo este espagueti con el aceite debajo. ¿Sabes? Como... Y lo mismo, unos 10 kilos de comida. Sí, se comió todo, pero es que una olla impresionante de espaguetis. Y cuando se comió esto, al buen rato de que la deidad se había ido, este hombre, madre mía, no vio lo que le pasó. Empezó a vomitar como que si se iba a morir, ¿sabes? Y sobrevivió. Claro, pero empezó ahí a vomitar, le hicieron a modo de una maldanza. Y mientras estuvo poseído no le pasó nada. No, no le pasó nada. Fue cuando el espíritu abandonó el cuerpo. O a veces también he visto gente que come cristal, que empieza a morder el cristal, las botellas así de cristales. Igual que los jaquires de la India. Sí, 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 pero estos se los tragan así, se lo empiezan a morder, a comer, o se meten cuchillas de afeitar en la boca. No como los magos, que esto es un truco. Trozos de madera encendidos así, envueltos en llama. No sé cómo se le llaman aquí, pero allí le llaman tizón. Sí, aquí también un tizón sería así, lo que queda de la madera encendida. Sí, un tizón. Yo he visto que allí hay gente que empieza a morderla así, a masticar así como si nada, como que si estuviera comiendo sin cicles. Las ascuas. Las brasas o los tizones. Y se le empiezan así a morder así como si nada, así, empiezan así. Y después no tiene ningún signo de... Nada. ¿Y cómo lo puedes explicar? Yo qué sé, como yo te digo, siempre uno queda con las dudas de cómo esta gente puede hacer eso. O a revolcarse en las brasas. Bueno, desde el punto de la antropología, yo simplemente estoy explicando lo que yo he podido visualizar con mis ojos. No me meto en esa área, no critico, no... ¿Quieres decir que tú no practicas? No practico esto, pero no critico a quien lo haga. Que vuelvo y repito, como he dicho hace un momento, que respeto lo que cada quien haga con su vida. No me interesa, no me... Respeto a cada quien. Como si lo hace, como si no, yo respeto a todo el mundo. En el vudú, la mayor pena no es la muerte, la mayor condena no es la muerte, sino la zombificación. Y para que se pueda llevar a cabo una zombificación, tiene que haber una culpa. Ya sea que tú tengas problemas con una persona, sea el tipo de problemas que sea, ya esto sería suficiente como para poder... Una venganza. ...condenarte a la zombificación. Y qué pasa, que si alguien te quiere zombificar, pues lo que hace es preparar sus polvos y hacértelo inhalar sin que tú te enteres de cómo... ...de cómo has podido llegar a ser esto y anular así ciertas facultades. Vamos a ver si lo he entendido o por lo que parece ser. No hay alguien que muere y lo vuelven a la vida, sino alguien que aparentemente muere y luego le anulan la parte de voluntad. Cuando te hacen inhalar este polvo, que tú, sobre todo siempre buscan a un verdugo para que pueda... ...para que pueda hacértelo inhalar. Te lo rocían. Y no te enteras como... y no te enteras. Cuando te hacen inhalar este polvo, esto te hace como... Te hace enfermar y no sabes de qué. Vas a los médicos y no sabes de qué te has enfermado. Hasta que llegas a un punto en el que caes y parece como que si estuvieras muerto. Entonces, ¿qué pasa? Tu familia va a pensar que tú estarás muerto y tal y... Van a hacer el... El funeral. El funeral. Todos los preparativos y tal. Te van a enterrar. Y luego que, al cabo de un tiempo, el brujo Gokor irá a recoger tu cuerpo. Lo va a desenterrar. Y te va a esclavizar. Te va a poner en una plantación, ya sea de caña de azúcar o cultivo. O te utilizará como un sirviente. Y esta sería la manera de poder... Y a esto es a lo que se le llama zombificación, realmente. Aquí tengo yo una... No sé si decirte pregunta o cuestión. No sé. Me ocurre que si realmente cuando la persona muere aparentemente, el consumo de oxígeno debe disminuir. Pero aún así, si el ataúd es hermético, el aire que tiene la persona debe ser limitado. Si es muy malo, igual no. Claro, porque se dice que tiene que pasar un... Estado cataléptico puede ser. Un tiempo muy corto. Tiene que pasar un tiempo muy corto antes de ir a desenterrar el cuerpo. Porque si se pasan, realmente... Tiene sentido. La falta de oxígeno... Tiene sentido. Lo acabaría de matar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas familias lo que hacen es darle una segunda muerte al cadáver. Ya sea le ponen comida envenenada en la boca, le pegan un tiro, o lo ponen boca abajo. El cuerpo, en vez de ponerlo como normalmente, lo ponen así, boca arriba. De cubito prono. Lo ponen de cubito prono. Y así, cuando el bokor va a llamar a la persona mediante sus oraciones y un rito para llamarle que se pueda levantar, en vez de levantarse hacia arriba, que haga lo contrario y no se levante. Y lo hacen sabiendo que la persona está viva. Aquí el problema es que la familia prefiere matarlo de verdad a tener la posibilidad de que sea... Que lo puedan convertir en un esclavo. Vaya, vaya dilemas. Si la persona muere aparentemente sin... sin razones... sin ninguna razón así de la nada y se determina que la muerte supuestamente ha sido natural, se le pone boca abajo y pasado un tiempo la familia del fallecido sabrá quién ha sido el culpable. Porque esta sería una manera como de hacer un rito para saber quién ha sido el culpable y no sé si me estoy explicando bien. Digamos, por ejemplo, que... que Eliseo es mi familiar. Y que Jordi viene y le hace un hechizo a Eliseo o una brujería para matarlo. Entonces... Vamos a imaginar que somos hermanos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé de qué ha muerto... no sé de qué ha muerto Eliseo, que Dios no lo quiera. Y yo estoy buscando a los medios, lo llevo al médico y en el médico nadie me dice nada y yo no sé nada. Ni... Y quiero averiguar cómo... qué ha pasado con... con Eliseo. Si es un trabajo de brujería. Si es un trabajo, no. Lo que se hace es que se coloca el cadáver boca abajo en vez de ponerlo como normalmente se pone boca arriba. De cubito supino, de cubito prono. Se pone de cubito prono. Y al cabo de un tiempo, si yo veo que... a Jordi le pasa algo, es que así... es que ha sido él. Creo que lo que quieres decir es que para vengarte del asesino tienes que colocar el cadáver de cubito... De cubito prono. Y es así como te puedes vengar... No es vengarme directamente, sino es como para hacer una confirmación de que haya... Si yo sospecho de que ha sido Jordi y yo lo pongo así de esta manera o sospecho de alguien, lo pongo de cubito prono... ¿Y cómo actúa la magia en este aspecto? Y así, bueno... ¿Alguna deidad intercede? Seguro que sí, no lo sé, porque es lo que yo he podido ver y escuchar. Bien, cuando se va a desenterrar a una persona para sacarlo, y primero se tiene que tocar, se tiene que tocar, no se abre el ataúd, sino que se toca. Y si la otra persona responde, se saca. Pero si no responde, no... Se deja donde está. ¡Gracias! ¡Gracias!